¡Wow! Estoy impresionada de cuánta gente ha venido hoy. Yo me pregunto, imagínense, en un domingo que se levante esta gente a ver un musical, no es tan normal. Yo personalmente vine hoy porque me contaron que este lugar estaba lleno de soñadores. Y me encantaría saber cuáles son sus sueños. Señor, ¿cuál es su mayor sueño? Ser feliz. ¿Y cómo va a lograr ser feliz? Ah, muy bien. Muy profundo este señor. A ver, ¿y tú, princesa, cuál es tu mayor sueño? No sabes. Bueno, ya pronto vas a saber. Tal vez este musical te ayude a inspirarte un poquito. Y por aquí, a ver, señora, cuéntame, ¿cuál es su mayor sueño? Estar aquí con sus nietos, la familia, compartir. ¡Qué hermoso! Me encanta, me encanta que todo el mundo se ponga a pensar en cuál es su mayor sueño. No sé si se han puesto a pensar en eso. Hay mucha gente que tiene sueños y que no lo han podido cumplir. Por ejemplo, una amiga que tenía yo hace un montón de tiempo que se llamaba María. Esta niña quería ser cantante, quería bailar, quería actuar, pero tuvo que atravesar por un montón de problemas para poder lograrlo. Pero no se preocupen, por eso los hemos reunido a todos aquí, para recordarles que todo puede soñar. ¡Y acción! ¡Gracias! 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 No! No, 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 no. Todavía no tocaba esto. Esto ni siquiera está en el programa. Ya se fregó todo. Váyase, váyase de aquí, váyase Ay, siempre se emociona y daña todo Ya, comenzamos, tercera llamada Pero mamá Ay María, no sé qué es lo que no entiendes Escúchame, mira todo esto del baile, el canto, la actuación Está bien, pero es un pasatiempo, eso no te va a llevar a ningún lado, mi amor Tienes que entender que yo quiero que seas una mujer exitosa Una mujer de negocios Ese es tu sueño, mi vida, pero es que todavía no lo sabes Mamá, la escuela es muy importante, lo sé Pero me gusta cantar, bailar, actuar y mucho más María, ¿estás bien? Sí Segura, yo te conozco bien, cuéntame qué te pasa Es que mi mamá no lo entiende y solo quiere que me enfoque en la escuela En el club de ciencias, en el de matemáticas Salida con los scouts, pero no hay tiempo para cantar, bailar, actuar Que es lo que me hace feliz Ay amiga, los adultos nunca entienden nada ¿Sabes qué es lo que pienso de eso? Nunca más me podrá hacer sentir más Nunca más me dirá que no soy libre Y jamás yo podré olvidar que hay que ser un poquito travieso Nunca más me podrá obligar Nunca más atrapado estaré Nunca más porque mami ya siempre me dice que soy milagro Nunca más encerrado estaré Porque ahora somos niños rebeldes por la revolución Cantamos mil canciones tan ritmo de caña Y seamos rebeldes hasta que consigamos la victoria Siempre soy rebelde Y siempre soy rebelde Somos niños rebeldes por la revolución Cantamos mil canciones tan ritmo de caña Y sermos rebeldes hasta que consigamos la victoria Siempre soy rebelde Cantamos a tu voz y a gritar Persegamos los sueños sin descansar No los van a ignorar ¡No somos para todo lo horrible! Y llevamos del entrear lo que queremos conseguir Y si para ello tenemos que ser un poquito travieso Y olvidar las normas que no son justas y causan dolor Ya verás que el miedo se va Nunca más atrapado estaré Porque ahora somos milagro rebeldes Si a veces la revolución vamos a vencer Y seamos rebeldes hasta que consigamos la victoria Siempre soy rebelde Somos niños rebeldes por la revolución Cantamos mil canciones tan ritmo de caña Y seamos rebeldes hasta que consigamos la victoria Siempre soy rebeldes hasta que consigamos la victoria Siempre soy rebelde ¡Ah! Nuestra hija está mal No sé quién le mete esas ideas en la cabeza Tú pues Tú eres el que le da tantas libertades siempre ¿Y yo? ¿Quién es la que la consiente con los juguetes para pintar y todo eso? Que el pianito de juguete Que la pintura para pintar con los dedos Que la guitarrita de su tamaño Tú eres la que la consiente con tanta tontera ¿En qué fallamos? ¡Adiós! 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 Ponte instrucciones para un buen educar Tome instrucciones para un pequeño guiar, ¿Quién tiene respuestas? ¿Quién sabrá? Ya verás María, nuestros padres algún día entenderán. María, 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 María. María. No, ¿y hoy en el quién podrá defenderme? Yo, Luz Antonia Josefina Pérez López García. Tercera. ¡Casi me matas de un susto! ¿Quién eres y qué quieres de mí? Quiero tu dinero. Ay, no tiene. Ay, entonces quiero tus dulces. Uno tiene que sobrevivir hoy en día, niña. No, en serio. He venido porque me he dado cuenta de que una personita está desistiendo de sus sueños. Me pregunto quién podrá ser. A ver... Uy, hay un montón. De timarín, de do pingüé, cucaramácara, tí, tere, fue. ¿Yo? Sí, tú. Pero no te preocupes. He llegado yo. La luz, la verdad, la sabiduría, el arte. Ay, para recordarte todo lo que te hace feliz. Mira. ¡Gracias! 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 Quiero soñar Que cuando crezca yo ya sea grande Me pueda preparar cualquier árbol donde yo pueda soñar Quiero soñar Que cuando crezca sabe las respuestas para esas preguntas que hoy no sé Por eso quiero soñar Quiero soñar que voy a desayunar con tu ron y caramelo Cada día al despertar Y me iré a acostar cuando el sol vaya a llegar Y voy a ver los dibujitos Y soy grande entonces no me va a importar Quiero soñar Quiero soñar Quiero soñar Quiero soñar Que cuando crezca yo ya sea grande Voy a tener tanta fuerza como jamás pude soñar Quiero soñar Quiero soñar Que por fin voy a jugar con las cosas que mamá no quiere Y será genial Y voy a jugar Y voy a jugar En la corpus sin parar Hasta que mis ojos no vuelan más Porque soy grande y no me va a importar Quiero soñar Quiero soñar Que cuando crezca seré tan valiente Para enfrentar a los monstruos Que bajo la cama estarán Quiero soñar Quiero soñar Porque sin huir te parece injusta No tienes que huir y aguantar la angustia Si te quedas quieto y sin hacer nada No va a cambiar No va a cambiar Aunque todavía seas solo un niño Y todos te dirán Tienes que ser bueno Que eso no te importa Y nada te detenga Si todos opinan Que eso está muy bien Y no está bien Hoy prometo que jamás me rendiré ¡Gracias! 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 Y por la música Why say thank you for the music For giving it to me Pero sobre todo, me da luz. ¿Estás bien? Sí. ¿Saben algo? El arte es lo que nos une. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 yes. Anya. sواx卡 Yesenna. Do you know what I mean? ah thought you are male. Hi. He said we know her. all sheurality. No speak. Ha long nightgtes saying wo exactly who didn't exist. we're so incredibly good in the third time. ever one nightgtes you have a cold nightgtes a you don't know. Wow. Bueno, la verdad ha sido un año muy complicado desde que nos dejó. Y de la música ni hablar, ¿no? Uy, esto está terrible. A ver, pero bueno, no te preocupes, vamos a buscar una solución. Necesito mi manual. Por favor, mi manual. Ay, qué insoportable es. Ya te puedes ir, gracias. Muy bien. A ver, lo que tenemos aquí, vamos a buscar cómo solucionamos este problema. Uy, no, a este le creció la nariz. Este se volvió, uy, verde y feo. Este, este se le picó una araña. Muy bien. Lo que tenemos aquí es un código rojo 3.746.220, o mejor conocido como ser un adulto. Pero no te preocupes, aquí mismo vamos a encontrar la solución. Listo. Muy bien. Para empezar, anda a cambiarte porque en esas fachas de oficinista no podemos hacer nada. Segundo, necesito que alguien me ayude a limpiar este lugar, por favor, staff. Muchas gracias. Y estos papeles también de aquí, por favor. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a traer un poco de comida para la función. ¿Listo? A ver. Muchas gracias por aquí. Miren todo lo que tenemos aquí. Kangin. Pizza Dominos, mi favorita. Unos noches con queso, power y... Ay, qué rico el godón de azúcar. Estamos listísimos para la función. Muy bien. Ahora, algo le falta acá. Vamos a iluminar este lugar. ¿Listos? A ver. Luces. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, vamos a buscar a nuestra querida María. ¿Listos? María. María. Ay, esta niña cómo se demora. Siempre es así. Se demora haciendo todo hasta que cumpliendo sus sueños se demora. Ay, ya voy. Ay. Siempre eres así. Ay. Ya, espérate un ratito. No soy tan rápida, ¿ya? Ay. Bueno. Bueno. Mientras esperamos a que esta niña se cambie. Me voy a seguir comiendo. ¿Qué? María, María, María. Ah. Cierto. Ay, por fin, por fin, por fin. Ay, qué guapa que está. Un aplauso. Miren, qué guapa está. ¿Sí o qué que es a facha? Muy bien. Te vas a sentar aquí, señorita. Y ahora, mira, le vamos a pedir a una amiga que nos ayude. Por favor, amiga. Recuerda que todo puede soñar. Y acción. ¡SUS! 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 Sus, 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 sus. Todo puedes pensar, todo puedes soñar, no lo debes dudar. Bajos en altramar, por los mares llegar, hasta las olas a un luz. Y en su trigo de dulz, un helado famús, no lo debes dudar. Todo puedes pensar, si no piensas cual. Sus, 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 sus. Un elefante, bien tierno es. Gente chiquita, que no puede ser. La bandarita, que soña con él. Es un gran hombro, llora y que tú vas a ver. Que el suelo vuela, sin más pretensión. ¿Qué ocurre bajo una cangura soy yo? De generar ya la guerra rotó. Piensa en algo rindo y malo, algo oscuro y muy macabro. Un mal sueño que te asuste y te da a favor. Piensa que solo estás, solo hay miedo, no hay más. Lleno de oscuridad. Solo debes pensar, todos deben enfrentar. Listo debes estar y valiente actuar. Para el miedo afrontar. Voy lanzando al pensar, piensas más como vos. Oh, 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 oh Basta con barballar y nunca más estarás Abre tu corazón con tu imaginación y no nos perderás Todo puedes pensar, todo puedes pensar Todo puedes soñar, todo puedes soñar Todo puedes pensar al pensar con vosotros Al pensar con vosotros Al pensar con vosotros Al pensar con vosotros Sí, sí, qué hermoso. Gracias, gracias por hacerme acordar que solo tenía que recordárselo a mi corazón. Ay, qué hermoso. Y voy a volver a cantar y a bailar. Ay, sí, qué lindo. Y a tocar el piano, sí. Y la guitarra. Oh, el ukelele que me encanta. Ay, sí, qué belleza. Qué lindo. Ay, sí. Y voy a coger el teatro de nuevo. Y voy a hacer un estrello de Hollywood. Ay, qué diferencia, ¿no? Así me gusta verte, María. Pero me parece que le falta algo. Ay, no sé qué le falta. Lo que le falta es alguien. ¡Congelada! ¡Ja, ja! Ay, qué pe... Ay, no. Tú estás muy pesada. Ay, sí. Muy bien. ¿Cómo va el hombre arriba? ¿La mujer abajo? No. ¿Cómo es? Así. Ay, pero... Cógele bien. Eso. ¡Ja, ja! Arriba. Ajá. Muy bien. Ay, ¿qué tal se ve? ¿Está bien? ¡Ay, qué hermitos! ¡Acción! ¿Estás? ¿Aquí? ¿No puedo? ¡Creerlo! ¡Es increíble! Eh... Bueno, eh... De verdad ha sido un gusto verte y... Ya me tengo que ir. ¡Venga! 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 Ahora lo entiendes, ¿verdad? Su felicidad está en sus sueños. En el arte, en la música, en el amor. Pero le falta algo fundamental. Tú. Le hace falta tu amor, tu cariño, tu guía y sobre todo tu luz. Cuau, todo tu amor, tu amor, tu Markt te lo cuero proj awaí. El cultureiro, tu Nein. mundo va a mi madre. El cariño que tiene en $744, turquia... que no muerde mayor o así, entre vuels quinta el центр, duelingos en el amor, el futuro cual tours chelera, que se aceleró y volvió el al aire. Si hoy mi día está tan gris y triste, solo hay que pedir, creer, gritar, oh, es hora de cumplir, mañana, tienes que aguantar hasta el mañana, que vendrá, mañana. Mañana, te amo, mañana, un día, que aquí estás. Música 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 Ya vengo, ya. Música 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 Solo mirar a tu lado, solo mirar a tu lado, siempre, siempre. Mamá, espera mamá, quería decirte que siempre has sido y serás parte de mis sueños. Muchas gracias por todo. Te amo hija. Hija, me alegro tanto que hayas encontrado una persona que te ame y que juntos puedan cumplir sus sueños. Les quiero. Te queremos mamá igual. Yo te quiero mostrar un fantástico mundo. Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que me olvida. Un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal, que nunca pude imaginar, donde era donde viví, que junto a mí, el mundo es un lugar. Un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal, que nunca pude imaginar, donde viví, que junto a mí, el mundo ideal. Un mundo ideal, un mundo ideal, que nunca pude imaginar, donde viví, que junto a mí, el mundo ideal. Llévame a mí, el mundo ideal, que nunca pude imaginar, donde viví, que junto a mí, el mundo ideal. Que junto a mí, el mundo ideal, que nunca pude imaginar, donde viví, que junto a mí, el mundo ideal. Gracias. 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 ¿Qué trajiste, mamá? Bueno, María, me tengo que ir. Gracias por todo, Luz, de verdad. Quiero regalarte esto para que inclusive en la oscuridad te acuerdes de que estoy contigo, recordándote que todo puedes soñar. Gracias. 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 Gracias.